La verdad que son obras muy importantes que nos deberían llamar a reflexionar un poco porque tienen todas que ver con el ferrocarril, pero representan cosas distintas. Hoy estamos aquí cumpliendo con algo que podía haber sido otra de las tantas frustraciones para los y las bonaerenses, acá hace 3 años había una obra que no se había terminado, que se suspendió por falta de presupuesto y falta de presupuesto que fue resultado de una política equivocada de sobreendeudamiento del país y que terminó suspendiendo en toda nuestra provincia muchísimas obras que se habían comprometido y que se habían iniciado. El resultado de esa frustración era la precariedad, el peligro para todos los vecinos y vecinas que tenían que ir a un andén transitorio que se había puesto acá cerquita. El otro anuncio tiene que ver con pasos bajo a nivel. Ya hemos anunciado varios, el otro día estuvimos acá cerca también con otros intendentes en otros municipios anunciando estas obras que permiten hacer más cómodo, más seguro el tránsito y más rápido el ferrocarril. Pero hay uno de los anuncios de hoy en el que yo me quiero mostrar en representación de la provincia, especialmente agradecido, lo hablábamos con el intendente, que es la extensión del ferrocarril hacia el parque industrial. Hay que tomar dimensión de estas cosas porque tiene que ver con lo que anda necesitando la provincia, con lo que anda necesitando la Argentina. Y cuando Alberto en campaña decía poner de pie de nuevo a la Argentina, cuando hablábamos de poner en marcha a la provincia de nuevo integrándola, dándole ese papel que necesita como corazón productivo del país, pensábamos también en que hacía falta un plan de inversión ferroviaria que mejorara la productividad, la conectividad y la vida, y el empleo, y el trabajo, y el salario de los y las bonaerenses. Lo decíamos, hoy lo vemos en camino. Y esto es importante y cobra doble relevancia en medio de una pandemia. En medio de una pandemia que todos pensaban que suspendía el país. Bueno, por ahí andan hablando algunos y manifestándose, el país no se suspendió, las obras siguieron funcionando, siguieron en curso, veo un montón de trabajadores y trabajadoras que estuvieron laburando para que hoy los vecinos y vecinas tengan esta estación inaugurada. Y creo también para terminar, que cuando uno habla del ferrocarril en la Argentina y en la provincia, hay muchísimo para decir. Esto viene del siglo XIX, es parte integrante de nuestra historia, y tuvo toda una época de inmenso abandono, y después se volvió a apostar al ferrocarril. Y se volvió a apostar al ferrocarril porque es una de las formas más baratas, más eficientes, más rápidas de conectar. Y sabemos que si no hubiera ferrocarril acá, para los vecinos y vecinas, sería mucho más complicado conseguir trabajo, movilizarse, integrarse con otras regiones, llegar a la ciudad de Buenos Aires, movilizarse hacia otros lugares. La conectividad en el transporte es todo. Aquellas zonas donde se cerró el ferrocarril, se deterioró la calidad de vida, se deterioraron las oportunidades. La conectividad en el transporte es todo, pero también lo es en las comunicaciones. Por eso, y tal vez porque estamos inaugurando algo que facilita la vida y que incluye, que mejora el bienestar, me parece que es importante también hablar de la última decisión que tomó Alberto. Un decreto que lo que hizo es declarar que así como el agua, la electricidad, el transporte, el teléfono fijo, son servicios públicos esenciales, Internet y la telefonía celular son también servicios públicos esenciales y el Estado tiene mucho para hacer, para decir y para aportar. No es contra nadie, es a favor de que los y las argentinas, los y las bonaerenses tengan un punto de partida mejor para poder desarrollarse y para poder llevar adelante su vida. Lo mismo que el ferrocarril. Si no hay ferrocarril, si no hay colectivo, si no hay ruta, si no hay calles, está desconectado, no llega nunca. Si no hay teléfono, si no hay Internet, o si es caro, si es inaccesible, también estás en desigualdad de condiciones. Cuando hablan de que hay que esforzarse, sí, claro que hay que esforzarse, ¿cómo no? ¿Cómo no que hay que buscar el mérito? Pero si no hay igualdad de oportunidades, si no hay justicia social, esas son todas palabras. Por eso Alberto, muchísimas gracias por las obras que hoy nos traes a la provincia, al municipio y muchísimas gracias también por decir lo que es obvio, tenemos que tener igualdad de oportunidades para que la provincia pueda ponerse ahí donde tiene que estar. Muchísimas gracias, gracias Alberto, gracias Mario, gracias Sergio, gracias Guado, gracias también está Lucía, gracias Intendente, porque esto es lo que vinimos a hacer y ni la pandemia nos pudo parar, seguimos trabajando en pandemia, así que un enorme orgullo estar hoy acá Alberto y muchas gracias de nuevo.